Un poco exquisito y saludable que siguió soprole. Hayer, diseñado para inspirar tu vida. Presentan Carlo Cocina en CNN Chile. ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumilembro, que iniciamos un nuevo Carlo Cocina. Hoy día queremos hacer un rico arroz con leche. Vamos a ocupar la temporada de fruta que está plena en este minuto para hacer unas ricas salsas y acompañarlos también con ellas. Miren. Vamos a tomar una olla pequeña y vamos primero a saborizar la leche. Vamos a poner cuatro tazas de leche. ¿Con qué más le damos sabor? Vamos a ponerle también cascarita de limón. Esto le da un toque un poquito más fresco. Vamos a poner una rama de canela. Una taza de arroz. Vamos a hallar el fuego. Tengo aquí azúcar con stevia. Voy a ponerle dos cucharadas de azúcar morena con un poco de stevia. Cuando elijan una cuchara para revolver un arroz con leche es importante que sea recta abajo para que así no se pegue y no se nos ahume la preparación. Cuando se empiece a poner un poco espeso, le van entonces agregando un poco de agua. Ahí está. Lo vamos a dejar enfriar ahora. Vamos a hacer una salsa para agregarle encima. Voy a sacarlos desde mi Jair. Recuerden que Jair tiene más de ocho centros de desarrollo e investigación en todo el mundo. Cuando voy a sacar la fruta, tengo nísperos que están en plena temporada. Un poco de arándanos que también los tengo en temporada. Y las frutillas que le dan muy buen sabor y también de cora. Alternativas de fruta entonces de temporada son un poco complicados de sacarle los carozos de adentro, los cuescos. Vamos ahí a sacarlo. Traen varios cuescos, pero realmente el sabor es maravilloso. Tenemos los nísperos y vamos a hacer un culí o una salsa muy simple, solo licuada. Con ellos ahí. Vamos a agregar un poco de agua. Y ni siquiera voy a agregar azúcar porque están bastante dulces. Tengo unas tacitas de café. Y recuerden que al final, cuando ya está frío mi arroz con leche, voy a ponerle la semilla de linaza. Voy a retirar la canela. Las cáscaras de limón, los trocitos se los dejo en cuanto a que se vea bien. Y, ¿por qué agrego linaza? Porque así le aporta un poco más de fibra y queda bastante más saludable. Ahora sí, lo servimos. Ahí queda más fresquito, además esta forma de comer arroz con leche, con un poquito más de fruta. Solo ahora con arándano. Miren qué gourmet se ve este arroz con leche. Una forma distinta de hacer la que dio tu encargo. Luchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifray, líder en cocina saludable. O Pichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Disfruta del fresco, exquisito y saludable quesilloso prole. Hayer, diseñado para inspirar tu vida. Presentaron, Carlo Cocina, en CNN Chile.